Lamento mucho que no haya transparencia en este caso. A mí me huele algo raro en este caso particular. Me parece que por ahí hay algo más oscuro, más profundo en este tema de los 500 kilos. ¿Por qué? Hasta el momento, ya han pasado desde el 30 de enero, de donde se realizó este operativo, hasta la fecha que estamos a 18, son más de casi ya 30 días, y no hay una investigación transparente, no se ha transparentado esta investigación. Alguien me dijo por ahí, ya me llamaron, me dijeron que este caso huele más o menos como el caso Montenegro, algo así fuerte, algo que detrás de todo ello hubiera algo más oscuro, más o menos similar al caso Montenegro, un escándalo que obviamente me hizo mover las cabezas de varias autoridades policiales, pero esto todavía habrá que esperar y habrá que ver hasta cuándo, hasta cuándo informan, pero de verdad, porque hasta el momento lo único que dicen es redundar, dar la vuelta en una investigación que no dicen nada al respecto. Veamos, por favor. Hay versiones que se han vertido supuestamente de esa supuesta cantidad, entonces déjenos investigar, se está investigando hasta llegar a ver si es real o no es real, ya no podemos adelantar absolutamente nada, es una investigación reservada, y mantengamos así la investigación hasta que se aclarezca esto, por favor, eso les pediría. ¿Cuáles son esas opciones, coronel? Queremos conocer, por favor. No le puedo adelantar nada, como le digo, estamos investigando. Mientras no tengamos dentro de la investigación algo certero, no podemos dar a conocer nosotros. ¿Qué pasó con su policía, de la PLN? Bueno, ¿cómo? ¿Cuántos son los efectivos policiales que actuaron en la inocación? Bueno, los efectivos son efectivos de un Mopar, de acá de la ciudad de Santa Cruz, que han decepcionado, ya, han sido, por ejemplo, fue notificado vía telefónica que existía sustancia contraria en Roboré, ellos fueron al lugar a decepcionar esa sustancia. ¿Cuántos decepcionaron, si podemos saber, por favor, coronel? Primeramente, es lo que ya está en todo, son 150 paquetes, 150 kilos aproximadamente, que se han decepcionado. ¿Cuál es la duda, entonces, coronel? Bueno, la duda existió en versiones antojadizas que se han llegado a vertir. Ya veo, nosotros, nuestra obligación, que es investigar, averiguar, si es real o no es real esas versiones que se han vertido. ¿Tienen trabajando los policías de un Mopar en la PLN? Eso es decisión de la Dirección General, no mía. Hemos entendido que ya fueron puestos al polígrafo. ¿Qué fue el resultado de este caso? El resultado seguramente ya saldrá en estos días o saldrá en las próximas semanas. No tengo exactamente la fecha que va a salir eso. ¿También está siendo investigado en este caso? No sé cuál sería la... ¿El resultado de declarar de repente? No, no. Por el momento no, pero se está investigando.